Las noches, no han tocado noches muy frías y la verdad que es muy duro lo que estamos viviendo pero la verdad que el calor humano de la solidaridad de todos los compañeros sobre todo los compañeros de la CTA que nos están bancando los compañeros gastronómicos que nos preparan la comida los compañeros, quiero aprovechar a saludar a los compañeros de arte de Avellaneda que están acá presentes, los compañeros de la CTA Provincia de Buenos Aires que también nos están bancando todo el día acá, solidarizándose los compañeros del Bloco Organizativo también de la CTA Nacional y todos aquellos compañeros que pasan, que la verdad que son cientos de compañeros que pasan todos los días a darnos la solidaridad. Bueno, buenas noches compañeras, compañeros primero saludar la dignidad con que han ganado esta lucha porque, bueno, frente a la pérdida de fuentes de trabajo la respuesta es esta que ustedes están dando colectivamente, unidos, peleando por la recorporación peleando para que primero se conozca públicamente y la mejor manera es estar en la calle para que todo el mundo sepa de qué se trata el conflicto qué es lo que está haciendo Telefónica qué hay que denunciarlo. Nosotros humildemente queremos aportar bueno, acaba de llegar ahora el doctor Horacio Meguera que es nuestro director del Departamento Jurídico de la Central que creo que lo conocen y el compañero José Rigani que es Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata y Secretario Adjunto de la CTA también está Melina Rojas que es de la Juventud Nacional de la CTA y, bueno, Daniel Acosta, Carlos de la Fuente y compañeros de la CTA Nacional también nos acompañan. Les decía que hoy mantuvimos una reunión de la Conducción Nacional de la Central con todo el Secretariado y todos los compañeros que integran la conducción y, entre otras cosas, lo que planteamos fue ver de qué manera ayudábamos no sólo la solidaridad porque, bueno, ustedes son parte de nuestra central porque Huetel es un sindicato de nuestra central y nosotros no podemos permitir que se ataque a los compañeros de un sindicato de la central y se apliquen este tipo de castigo con el despido inclusive de toda la comisión directiva del sindicato y del resto de los compañeros trabajadores frente a este cuadro de situación deja de ser un problema de Huetel y es un problema de toda la CTA por eso acá, bueno, están los compañeros de Ante Avellaneda están los compañeros de Ante Provincia de Buenos Aires y está toda la central preocupada frente a este problema pero como no vamos a resolver los problemas solamente con la preocupación hemos propuesto la posibilidad y lo hemos charlado con Jorge de plantear a la empresa que le damos plazo hasta el martes para resolver el tema de la reincorporación de todos los compañeros si no ocurre esto el martes a las 15 horas haríamos una movilización de toda la CTA partiendo de aquí hacia Huergo a la sede de Telefónica aquí en la sede central entonces queremos por un lado plantear esta acción movilizatoria masivamente con todos los compañeros particularmente de CTA Capital y CTA Provincia y todas las organizaciones que la integramos estamos hablando de un número importante aquí en la carpa y de acá marchar hacia la sede central de Telefónica por otra parte queremos informarle que en el orden internacional estamos presentando también en nuestra relación con los sindicatos particularmente de España en este momento está el Secretario General de la Confederación Sindical de las Américas que es la confederación que contiene a todas las centrales o la gran mayoría de las centrales sindicales de toda América Latina de toda América de Estados Unidos Canadá Centroamérica el Caribe y América del Sur y el Secretario General nosotros integramos esa confederación está en este momento en Madrid y está llevando el problema que le hemos planteado a los Secretarios Generales de las centrales sindicales de España para que se lo planteen a los máximos mandos de Telefónica en la Casa Central allí con la posibilidad también de que los sindicatos si no hay respuesta organicen alguna protesta frente a la sede Telefónica en Madrid en solidaridad con el tema que estamos planteando así que bueno como verán estamos actuando en todos los frentes no vamos a dejar esto librado a la suerte de ustedes vamos a estar al lado de ustedes movilizados discutiendo en el orden internacional vamos a darle a conocer a toda la sociedad argentina inclusive a la comunidad internacional y a todos los sindicatos del planeta cuál es la actitud que tiene la patronal esta de despedir trabajadores que la va de patronal democrática y después termina echando a quienes piensan distinto y echando a toda la conducción de los sindicatos eso no tiene nada democrático eso tiene que ver con métodos autoritarios y prepotentes y no se lo vamos a permitir en la Argentina porque existe la CTA compañeras y compañeros cuente con nosotros los felicitamos por esta actitud digna y bueno y los llamamos a seguir peleando a no bajar los brazos porque la garantía de la victoria es que sigamos juntos y luchando para conseguir la recuperación de todos ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.